Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Que bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano vamos a cantarle Que bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano vamos a cantarle Que bonito es cantar al Señor en la Navidad Que bonito es cantar al Señor en la Navidad Que bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano vamos a cantarle Que bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano vamos a cantarle De Cristo es cantar al Señor en la Navidad Él te ha dado paz 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 No cambies a Cristo en esta Navidad No cambies a Cristo en esta Navidad De Cristo es la Navidad El mundo te ofrece engaño Él te ha dado paz Él te ha dado paz Él te ha dado paz No cambies a Cristo en esta Navidad De Cristo es la Navidad De Cristo es la Navidad ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena En la Paz del Santo Agar Ha llegado Navidad Ha llegado Navidad Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena En la Paz del Santo Agar Cáscabel, Cáscabel Lindo Cáscabel Con sus motos de alegría Va anunciando Él Cáscabel, Cáscabel Lindo Cáscabel Con sus motos de alegría Va anunciando Él Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Cáscabel Con sus motos de alegría Va anunciando Él Cáscabel Cáscabel Lindo Cáscabel Con sus motos de alegría Va anunciando Él Cáscabel 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 Con sus motos de alegría Va anunciando Él Cáscabel 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 Cáscabel